Digo aquí en Bayón Un día te conocí, tan nervosa, tan linda De pronto me enamoré, tanto, tanto, mi amor Ahora que ya pasó tantos años, mi amor Recuerdo que te perdí llorando, Johnita Cholita lo he enseñado, eres una hermosa Linda provinciano, no me dejes contado Cholita lo he enseñado, eres una hermosa Linda provinciano, no me dejes contado Gente linda, de Luliboy, Sonsonky, Yaya, Calla, Neyroma y Tola Guaiza Un día te conocí, tan nervosa, tan linda De pronto me enamoré, tanto, tanto, mi amor Un día te conocí, tan nervosa, tan linda Ahora que ya pasó tantos años, mi amor Recuerdo que te perdí llorando, Johnita Johnita lo he enseñado, eres una hermosa Linda provinciano, no me dejes contado Johnita lo he enseñado, eres una hermosa Linda provinciano, no me dejes contado Provincialidad, eres una hermosa Provincialidad, eres una hermosa Con un amor de la hermosa Te amo, amor de mi alma Cholita lo he enseñado, eres una hermosa Linda provinciano, no me dejes contado Cholita lo he enseñado, eres una hermosa Linda provinciano, no me dejes contado En mi camino, Juanquillo En mi camino, Juanquillo Y todas las producciones, en la paz Polimia En Brasil, Calixto, Interventura Carnitas y unión Ciudad, ciudad, ciudad Amor